Creepypasta 14 Ratón Suicida, Suicide Mouse ¿Alguno de ustedes recuerda las caricaturas de Mickey Mouse de la década de 1930? ¿Esas que acabaron de poner en DVD hace algunos años? Bien, escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Disney. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop, bucle, continuo de Mickey caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de obscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en los Picapiedra. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan un piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film, película. Y este no era el alegre y viejo Mickey que amábamos tampoco, Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos desplazándonos, con una expresión facial normal, pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltina estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, decidió que esto era simplemente basura. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente por email, es un asistente personal de uno de los más altos ejecutivos de Disney y es conocido del mismísimo señor Maltin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón lentamente se convierte en una lúgubre sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se transforman en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas en una pecera, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Maltín quedó perturbado y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, la película termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos con lo que parecía ser una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad, que trabajaba conmigo, me dijo que estaba haciendo su ronda esa noche fuera de la habitación y vio al empleado salir temblando del cuarto diciendo, El sufrimiento real no se ha conocido, siete veces antes de que le quitara el arma al guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Martín fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía, Las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso. Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en Rapidsare por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. ¡Gracias!